Hola, ¿cómo están? Un abrazo, gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse a mi canal. Arrancamos un tema que es denso y que hasta sorprende a muchos, que es las menciones que está recibiendo Gustavo Alfaro, a quien le están saliendo novias en Sudamérica como posibilidad para dirigir equipos que van mal y cuyos técnicos han sido destituidos o podrían ser destituidos en las próximas horas. Hablo de Gustavo Alfaro, hoy técnico de Costa Rica, que es mencionado por prensa, por rumores en medio de crisis en otras elecciones del continente y en otras elecciones del ámbito suramericano. Recuerden suscribirse a mi canal. Lo interpreto a continuación. Esto fue lo que pasó hoy en un programa de televisión paraguaya. Vean nomás. Hola, ¿cómo andan? La verdad que me sorprende, no sé nada, pero estoy con trabajo. Si me buscaban antes de tomar Costa Rica, con todo gusto hubiese ido. Nos responde a nosotros, aquí a Deporte Total, Alfaro. Con respecto a notas no puedo hablar porque nuestro contrato con la federación, bla, bla, bla. Así que abrazos y saludos a todos. La respuesta de Alfaro. Estoy con trabajo. Si me hablaban antes de Costa Rica, hubiese ido. No sé nada. Alfaro le envían un mensaje que si él es posibilidad para dirigir a la selección de Paraguay y Alfaro responde al mensaje de texto. El mensaje de texto es leído al aire por el periodista, donde Alfaro dice que tiene contrato con la federación de Costa Rica y que no puede referirse o dar entrevistas por tener contrato con la federación de Costa Rica. Esto es lo que ha despertado una serie de rumores sobre el entrenador de la selección de Costa Rica de que es pretendido por algunos equipos. Gustavo Alfaro es un técnico gustado. Hay que decir que es un técnico gustado. Hay que decir que en el ámbito de selecciones tuvo esa primera incursión con la selección ecuatoriana en Copa Mundial de Qatar. Un equipo que fue tremendamente atractivo en las eliminatorias hacia la Comebol. Y que lo primero que hay que explicar es por qué Alfaro se va de Ecuador. Gustavo Alfaro se va de Ecuador, donde por cierto, y una nota del Universal lo plantea como una posibilidad ante la destitución del técnico español Félix Sánchez Vaz. Gustavo Alfaro se va de Ecuador porque Gustavo Alfaro, diez meses después de su salida, Rebelente Ice Sport, que tenía cuatro meses de atraso salarial, que no le pagaban premios del Mundial, que la federación ecuatoriana quería llevar a Bayron Castillo al Mundial, que no quería llevarlo, perdón, y que él quería llevar al jugador a la Copa Mundial. Y una serie de desencuentros que provocan que Gustavo Alfaro dé un paso al costado e incluso demanden FIFA a la federación ecuatoriana de fútbol por esa serie de incumplimientos. Así que pensar en Gustavo Alfaro en la selección de Ecuador después de tan fresco episodio de su salida y de rupturas y desencuentros e impagos, yo lo veo realmente complicado. Ecuador no tiene entrenador, Ecuador tiene una generación extraordinaria, tiene grandes jugadores. El equipo en las eliminatorias ahí va, o sea, no va mal, me parece que está en la quinta posición. Y Ecuador, lo cierto del caso es que destituye a Félix Sánchez. A mí me sorprendió tremendamente que lo hayan nombrado como sustituto de Alfaro, un entrenador que no demostró nada con la selección de Qatar en la Copa Mundial, donde fue anfitrión y donde Qatar fue realmente decepcionante su actuación en la Copa del Mundo. Pero pensar también en Alfaro como alternativa para la selección de Ecuador, no lo veo, honestamente no lo veo. Perú, en Perú, en Perú son últimos de la eliminatoria mundialista. En Perú en algún momento se le mencionó también al técnico de la selección de Costa Rica y hay que mencionar que Perú ha sido un desastre también, después de la salida de Ricardo Gareca. Ricardo Gareca sale después de dos procesos con la selección de Perú, uno clasificando a la Copa Mundial de Rusia, otro quedándose muy cerca en el repechaje contra Australia. Se va a Gareca de Perú y Perú entra en una serie de inconsistencias en su banquillo, donde ya va por su segundo entrenador en dos años. Es Jorge Fosati. Para que Perú destituya a Jorge Fosati tiene que pagarle una fortuna, tiene que pagarle alrededor de dos millones de dólares y es un entrenador que ronda los 166 mil dólares mensuales como entrenador de la selección peruana. Y en el caso de Paraguay, que es el caso más fresco, el caso de hoy, en Paraguay destituyen a Garnero. Garnero que tiene una Copa América terrible. Paraguay no tuvo un mal arranque eliminatoria mundialista. Y Perú tiene algunos jugadores atractivos. Pero a Perú en la Copa América le va muy mal. Pierde los tres partidos y le digo, estuve en el estadio en el partido contra Costa Rica y fue un equipo con una propuesta muy pobre. Lo destituyen y al faro hoy se le empieza a mencionar como posibilidad para dirigir a la selección de Paraguay. Yo planteo las siguientes preguntas. Por la parte económica se iría. Si pensas solo en la parte económica, cualquier selección de Conmebol podría quitarle a Gustavo Alfaro a Costa Rica. Les voy a contar algo. Gustavo Alfaro, según he averiguado, tenía opciones mucho más atractivas que la de Costa Rica en lo económico después del receso que él se da tras el Mundial de Qatar. Recuerde que Alfaro dirige a Ecuador y Qatar y se da un receso de casi un año sin dirigir a nadie. Él tiene una propuesta, Racing de Avellaneda. Y él decide no tomarla porque Alfaro pretendía dirigir selección. Cuando Costa Rica decide contratar o destituir a Luis Fernando Suárez tenía dos opciones. Costa Rica tenía, ya después del filtro en el que fue descartando posibilidades y entrenadores, Costa Rica tenía la opción de Gustavo Alfaro y Costa Rica tenía la opción de Ricardo Gareca, que es la segunda vez en los últimos 10 años que la selección de Costa Rica intenta convencer a Gareca. En la primera Gareca estuvo muy cerca de dirigir a la selección de Costa Rica antes de incluso dirigir a Perú. Rechaza y Gareca en esta era opción. Ahora bien, ¿cuál era la barrera? La barrera económica. Los dos estaban interesados en dirigir a Costa Rica. Máxime que en esta región de CONCACAF tienen mucha factibilidad de clasificar la Copa del Mundo en el 2026 sin los grandes cocos que ya están adentro del Mundial. Gareca no baja sus pretensiones económicas y Costa Rica tiene que dar un paso al costado con Gareca. Quedó Alfaro. Alfaro dijo, sí, Alfaro se acomodó en lo económico y Alfaro rechaza ofertas de clubes para privilegiar la opción de Costa Rica porque a él le atrae dirigir selección y él quería dirigir selección y él quería repetir la experiencia de ir a una Copa Mundial. Que el técnico está compenetrado, sí. Lo he visto muy compenetrado con el proyecto, con la idea, trabajando con jóvenes, asumiendo una serie de retos por el amateurismo que diremos ahí todavía en muchos sectores del fútbol de Costa Rica y en muchos clubes. Y Alfaro está en esa labor. Que se vaya por dinero. Honestamente, tendría que ser una combinación de las dos cosas. Y lo veo así. Dinero y una selección que le ofrezca una estabilidad en lo deportivo y la competitividad en lo deportivo que le dé casi que una garantía de ir a la Copa Mundial. Y hoy, ni con Ecuador, ni con Paraguay, ni con Perú, eventualmente, si fuese una posibilidad, le veo eso a Alfaro. Propuesta económica. Cualquiera de las tres selecciones podrían superar lo que hoy Alfaro está percibiendo en Costa Rica. Alfaro gana un poquito más que lo que ganaba Luis Fernando Suárez. Su salario. O sea, a ver, la bolsa completa, junto con sus asistentes, según lo que he entendido, no supera los dos millones de dólares para el técnico de la selección nacional. Junto, reitero, con todo el cuerpo técnico. O sea que es un monto que es muy accesible para superar de parte de cualquier selección del área. De hecho, hacemos un ranking de los técnicos peores pagados de la Copa América y Alfaro está casi que de penúltimo. Pero no le veo, por la parte económica, una situación por la que el entrenador vaya a romper su contrato y vaya a irse de selección de Costa Rica. Yo lo que sí percibo es que es un entrenador que se ha revalorizado, que después de su clasificación y buen proyecto que ha hecho con la selección ecuatoriana, con Costa Rica, más allá de los resultados y más allá de lo que haya hecho o no, está demostrando ciertas cosas muy atractivas. Por ejemplo, Alfaro en la Copa América deslumbró mucho en las conferencias de prensa, llamó mucho la atención los discursos de Gustavo Alfaro entre la prensa colombiana, entre la prensa brasileña, que fue la que mayoritariamente descubrió lo de Costa Rica, llamó mucho la atención ciertos discursos. La construcción de proyecto era Costa Rica con una selección sub-23, armando jóvenes, destacando conciertos juveniles, arriesgando conciertos jugadores que en otro momento no se hubiese arriesgado. Yo creo que todas esas cosas han revalorizado lo de Gustavo Alfaro. Alfaro, les reitero, me parece que todo esto es normal, o sea, yo lo veo normal. Me parece que si no hay contactos concretos con el entrenador, vendrán rumores de prensa, pero es un entrenador que se está volviendo atractivo, que se está volviendo muy llamativo por lo que está haciendo con la selección de Costa Rica. el resto lo va a dictar la eliminatoria y la evolución de la selección costarricense, pero sí les digo, es un técnico barato porque quiso, porque él quiso dirigir selección y porque él quiso asumir otra vez su proyecto de clasificación a una Copa del Mundo porque él quiere volver a dirigir en una Copa del Mundo y eso provocó que Alfaro sacrificara inclusive propuestas económicas mucho más atractivas. Por eso yo veo muy complicado, muy complicado que el técnico de la selección de Costa Rica deje votado el proyecto. Gracias a todos ustedes que están conectados, recuerden suscribirse acá y sigamos comentando y analizando el fútbol y otros temas que por cierto cuando finalice Copa América y Euro les voy a seguir comentando. Un abrazo para todos. Chao.